Benjamín es un miembro del clan egipcio, creado por su líder Amun. Su talento especial único le permite influir físicamente en los elementos de la naturaleza, fuego, agua, tierra y aire. Amun eligió crearlo sabiendo que Benjamín sería extremadamente talentoso. Benjamín creció en los suburbios del Cairo. Perdió a su madre a una edad muy temprana y no tenía conocimiento de su padre, por lo que fue criado por la familia de su madre. Después de pasar entre familias para que lo cuiden, el tío de su madre, un artista callejero, lo acogió y le enseñó diferentes cosas como bailar y cantar por dinero. Un día su tío descubrió su extraña debilidad para controlar los elementos, entonces le enseñó a Benjamín cómo hacer trucos. A partir de ese momento, Benjamín se convirtió en el miembro más rentable de la familia. Entre los niños a cargo de su tío, un día llegó tía, una pariente lejana. Benjamín y ella se acercaron mucho el uno al otro. Sus actuaciones en la calle llamaban la atención de todos, tanto de humanos como de inmortales. Amun, un vampiro, actual miembro del clan egipcio, lo observó y quería volverlo inmortal. Así que un día decidió hacerlo. Asesinó a su tío y se llevó a Benjamín, donde lo mantenía oculto de los Volturi, con la esperanza de conquistarlos algún día. El clan lo mantuvo en el templo durante cinco años, donde Amun y Kevi le trajeron alimento. Ambos le prohibieron salir del templo. Con el tiempo, Amun se volvió extremadamente sobreprotector con Benjamín, aterrorizado por la idea de que se uniera a otro clan. A pesar de esto, Benjamín es muy independiente de su creador y se niega a ser utilizado como arma, aunque no muestra ningún deseo fuerte de dejar el clan. Después de cinco años, él jamás dejó de pensar en tía, así que un día escapó y logró localizarla. Él se las arregló para mantener el control, ya que no quería atacar a nadie. Finalmente la encontró y tía estaba casada con un hombre mayor, así que después de ver esta situación, estuvo dispuesto a irse y dejarla vivir su vida con su nuevo esposo. Pero tía lo vio y comenzaron a hablar. ¿Tienes un esposo ahora? No, no tenía una decisión. Después de ti y mi padre han desaparecido, tomé el dinero a mi madre. Pero no fue suficiente. ¿Estás feliz? Benjamín, has desaparecido por cinco años. Él le explicó que ya no era humano y tenía que beber sangre. Ella lo observó y notó que su piel brillaba. Tía le rogó que la convirtiera en vampiro, así podrían escapar juntos, así que lo hicieron. Benjamín le concedió su deseo y después de su transformación y primera casa, la llevó de regreso al templo de Amun. El clan egipcio es llamado por la familia Cullen para ayudarlo contra los Volturi. Benjamín, después de conocer a Renesme, decide ayudar al clan para que sobrevivan. Tía también estaba de acuerdo. Pero había un problema. Amun se enojó con Carlisle, acusándolo de intentar robarle a Benjamín. Mientras Bella practica para mejorar su poder, Benjamín pasa el tiempo practicando sus poderes y se mantiene leal al clan olímpico. En los libros vemos que más adelante vemos que en el enfrentamiento contra los Volturi, Aro decide usar a Chelsea para manipularlo y que forme parte de su clan. Pero por suerte no pudo lograrlo, ya que Bella estaba protegiéndolo con su escudo. En la película, cuando Amun rechaza la petición de ayuda de los Cullen, Benjamín usa agua para bloquear la entrada y luego se presenta. Después acepta ayudarlos, lo que obliga a todo el clan a ir con él. Cuando conoce a Renesme por primera vez usa su poder para entretenerla. Después de que todos se dieron cuenta que los Volturi están planeando capturar vampiros gotados y que una pelea puede ser inevitable, Benjamín acepta ayudar a los Cullen a proteger su libertad. En la saga Crepúsculo, la guía oficial ilustrada, se menciona que Benjamín tiene bastante autocontrol, incluso cuando solo había sido un vampiro durante 5 años. Cuando salió del templo a buscar a Tía, él le mostró un increíble autocontrol y más cuando la convirtió a ella en vampiro. Fue capaz de convertirla sin matarla accidentalmente. En la adaptación cinematográfica muestra habilidades de combate sin usar sus poderes. La especialidad de Benjamín es influir físicamente en los elementos tierra, aire, agua y fuego. Y su don es extremadamente poderoso y muy codiciado. Este poder se magnifica por su encarnación humana cuando mostró la capacidad de controlar el fuego. Sin embargo, en ese entonces Benjamín no había tenido el dominio total de sus poderes. Amun había planeado entrenar a Benjamín y usarlo como arma, pero Benjamín se niega a ser usado. Su poder parece funcionar detectando y manipulando los elementos de su entorno. Benjamín, como Bella, Alec y su hermana gemela Jane, es conocido como uno de los vampiros más poderosos que existen, pero sus poderes no tienen ningún efecto sobre las habilidades mentales. Aunque, en una situación difícil, sería más que capaz de defenderse de un vampiro que dependa de un don mental. Además, su control sobre el fuego le da una ventaja, ya que todos los vampiros son vulnerables a él. La habilidad de Benjamín para controlar los elementos intriga a Aro, el líder de los Volturi, que colecciona vampiros con talentos poderosos, y le ofrece un lugar entre su guardia. Benjamín, sin embargo, no encuentra interés en unirse a los Volturi y lo rechaza. Si te gustó el video no olvides de darle me gusta y suscribirte, que eso me ayudaría un montón. Te invito a dejar un comentario contando qué pensás de esta historia. Les quiero comentar que van a ver pedazos de la película y también del cortometraje oficial de la saga. Les voy a dejar el link para que lo vean en la descripción y en un comentario fijado en los comentarios. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.